El Dr. Fukushima Saishi ¿Cómo están mis queridos amigos? Hoy les traigo una historia bastante espectacular Una historia con un contenido un poco sensible para algunos pero para otros puede llegar a ser muy interesante En el mundo en que vivimos hay infinidades de coleccionistas Van desde monedas hasta autos deportivos Pero este coleccionista en particular proviene del hermoso Japón y ostenta tener o haber tenido la conexión más grande de tatuajes del mundo Y ya sé lo que van a decir ¿Pero entonces yo que tengo tatuajes puedo ser famoso? ¿Yo que me tatué un infinito en la muñeca? No, 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 por ahí no ven temas Lo curioso de este coleccionista del tatuaje es que él no tenía los tatuajes Él coleccionaba tatuajes de personas fallecidas Así como lo escuchan amigos Oye, tremendo hobby tenía el Sr. Masaichi Pero siendo doctor ¿Cómo llegó el Sr. Masaichi a coleccionar estas pilas? Este pequeño hobby del doctor fue posible ya que en uno de sus estudios relacionados con la sífilis Él estudiaba el tema de la piel Se dio cuenta, pudo percatarse que muchas personas que tenían heridas en la piel, heridas cutáneas Las perdían, o sea, estas heridas eran eliminadas luego de realizarse un tatuaje La tinta del tatuaje eliminaba las marcas cutáneas Ya sabíamos nosotros que tatuarse era medicinal Y así comenzó su gran interés por estas personas tatuadas que datan más o menos de los años 1900 De la sociedad de Japón En pleno apogeo de las sociedades Yakuza De hecho, si quieres ver un video relacionado con este tema de los Yakuza y sus hermosos tatuajes Te lo dejo por aquí para que lo cheques Y sí, como escucharon A punta de tatuajes de Yakuza No era que él coleccionaba tatuajitos chiquiticos como Infinito o Nombre de Ex y esas cosas No, no, no Él coleccionaba tatuajes grandes Grandes obras de arte hechos en un cuerpo completo Y bueno, no era que el doctor andaba por ahí como loco Esperando que los Yakuza se mataran unos a otros Y quitarle la piel No, no, no Él acordaba con las personas cuando estaban vivas Que se quería quedar con sus tatuajes después que fallecieran E inclusive se dice que él llegaba a pagarle a otras personas tatuadoras Para que le terminaran sus tatuajes Para así él poder tener una pieza completa perfecta Ya muchos de nosotros quisiéramos que nos pagaran los tatuajes Porque sabemos que cada vez se hace mucho más caro Lo malo es que cuando te digan que te van a arrancar la piel Se te van a quitar las ganas Y bueno, este tema estaba un poco perturbador Pero luego de saber de que el doctor si hablaba con las personas Que las personas daban su consentimiento para él quedarse con las piel Ya mejoró un poco, ¿eh? Y bueno, pensándolo bien, es una obra de arte Miren chicos, esta foto que les voy a mostrar a continuación Donde se ve claramente la persona ahí sentada Que la vemos a la izquierda Fíjense bien en sus tatuajes Porque a continuación en esta foto Podemos ver al doctor ya con la piel de esa persona Se queda un poquito de cosita en el estómago También se dice que aparte de tener esa gran colección de lienzos de pieles humanas Llenas de tatuajes Tenía también más de 3.000 fotos donde se podían ver procedimientos Y estaba todo relacionado con este tema de la colección de pieles Pero vino la segunda guerra mundial y se perdieron muchas de ellas Siempre la guerra jodiendolo todo Pero bueno, en la actualidad existen algunos ejemplares con muy buena condición Están en la Universidad de Tokio Y en el Instituto de Medicina Legal de Ciencias Forenses de Portugal Ya muchas personas que me siguen hace mucho tiempo Saben que a mí me encanta el tatuaje japonés De hecho, lo tengo tatuado Y quisiera seguir tatuándome en el futuro Me gustó mucho, no por el tema de arrancarle las pieles a la gente Porque eso en la actualidad no creo que sea muy aceptado Pero sí, de convertir una piel que era simplemente algo que se iba a podrir Ya sabemos todo lo que pasa cuando nosotros nos morimos A una obra de arte que puede durar muchos años Ahora sí, mis queridos amigos Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan ustedes de este tema? ¿Qué opinan de la gran colección que tenía este doctor? Díganme ustedes si están de acuerdo Si le dio dolorcito en el estómago ¿Qué les parece? Si alguno de ustedes también ha tenido la oportunidad de verla Porque no sé si se puede ir a verla Yo soy Ovan Nos vemos en otro encuentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!